A mi cuerno soy, un huerto tropical de la orilla de todo mi país y por lo que era, de ti me vea por la cruz de sube, al pobreza es mi vieja Es en tus capiñas de florera sufrido, de su reza y de su protección Las riquezas que llegan al rededor, es el coño de el dominio caramana Las riquezas que llegan al rededor, es el coño de el dominio caramana A mi cuerno soy, un huerto tropical de la orilla de todo mi país Si por lo que era, de ti me vea por la cruz de sube, al pobreza es mi vieja Es en tus capiñas de florera sufrido, de su reza y de su reza y de su protección Las riquezas que llegan al rededor, es el coño de el dominio caramana su reza ¡Eh! 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 ¡Eh!